Ya saliste de mi pecho, no hay remedio El que vuelva a tu amistad, no hay esperanza Ya se acabó, para mí aquella confianza Que te tenía separada para ti Ya se acabaron los chiqueos de aquellos tiempos Que me tenían sumamente apasionado Ayer fue mío, y ahora ya no es nada Todo fue un sueño, todo se volvió ilusión Ya saliste de mi pecho, no hay remedio El que vuelva a tu amistad, no hay esperanza Ya se acabó, para mí aquella confianza Que te tenía separada para ti Ya se acabaron los chiqueos de aquellos tiempos Que me tenían sumamente apasionado Ayer fue mío, y ahora ya no es nada Todo fue un sueño, todo se volvió ilusión ¿Cómo haré para olvidar Esta pena que me mata? Me tocó por traicionar Sé muy bien, he sido ingrata Una tarde en el papá De entregué mi corazón No lo pude remediar Le jugué traición a Juan Con el hijo del patrón La promesa de su amor La promesa de su amor Como el nudo me envolvió Qué tristeza y qué dolor Se me fue y me abandonó Hoy en medio del trigal Hoy en medio del trigal El abilpa y el jacán Lo que más me falta el alma Es mirar llorando a Juan La promesa de su amor La promesa de su amor Qué tristeza y qué dolor Qué tristeza y qué dolor Qué tristeza y qué dolor Se me fue y me abandonó Se me fue y me abandonó Hoy en medio del trigal En la misma y el jacán En la misma y el jacán Lo que más me falta el alma Es mirar llorando a Juan Hay un lirio que el tiempo lo consume Y una fuente que lo hace verdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Y una fuente que lo hace verdecer Tú eres el lirio Pues amada mía Yo soy la fuente y déjame correr Yo soy la fuente y déjame correr Música Hay una vez que jime noche y día Que sólo un ángel la puede consolar Tú eres el ángel Tú eres el ángel Pues amada mía Yo soy el ave y calma mi pena Yo soy el ave y calma mi pena Música Hay un triste y errante peregrino Que sólo la luna le da su resplandor Hay un triste y errante peregrino Que sólo la luna le da su resplandor Tú eres la luna Que alumbrás mi camino Yo soy errante y peregrino de tu amor Yo soy errante y peregrino de tu amor Música Como en un sueño en mi mente no pasan aquellas horas Felices que me hallé cuando estampito Sin poderlo olvidar No sé de colonias De dicha y de clase Música Y encontrándome Qué manera pagar Música Todos los méritos Que tiene a su favor Música He decidido con poemas ensalzar Música Los beneficios de este cuento sin igual Música Como en un sueño por medio de esta rima Tampico Lo voy a dibujar desde alta mira El águila y Cecilia hasta lo grande La unión y Miramar Música Con tus campillas petroleras un primo Música 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 Con tus riquezas que tienes entre los dos Música Música Eres orgullo de bonita la nación Música 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 Todo el tesoro petrolero del país Música Está situado en tierra de Veracruz Música 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 De todo mi país y por lo que quieras Decime de acordar con tus tesoros Tal pobre es el feliz Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Iré tantito por siempre me voy a acordar Por lo que quieras mis recuerdos enviaré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Pa' decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella me dijo llorando Pues que de veras te va Y si acaso tú te embarcas Sabe Dios y volverá Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Nunca me olvides mi China Que nunca te olvidaré Si el destino No se para Te juro que volveré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí La vino barrera No entendía razón Andando en la borrachera Traía su pistola Con seis cargadoras Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Y chamarra de cuero Traía corteado el sombrero Sus pies campesinos Usaban huarache Y a veces cerra y sanabán Pero le gustaban Pero le gustaba pagar los mariachos La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Un hijo de buena magra Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Su negra mirada Un aire le daba Al huente de la montaña Gabino barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenía sentenciada Recuerdo la noche Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mal ser sonado No dándole tiempo a nada Gabino barrera Murió como muere Los hombres Que son braganos Por una murina Perdió como pierde Los gallos En los tapados Con que me pagas El cariño Que te tengo Solo con verte Queda mi alma Satisfecha Con que me pagas Las ofensas Que me has hecho Pero anda ingrata Ay, con otro Pagarás Que te quise Que te quiero No lo ignoro Yo te comparo Con el marico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas Más que lloro Pero anda ingrata Algún día Lo pagará Yo he llorado Y he sufrido Por tu ausencia Yo me conformo Con tu imagen Vida mía Porque te fuiste Si te amaba Todavía Yo quiero Negra Que me vengas A besar No te espero Yo te quiero Alma mía Vuelve pronto A alegrar La vida mía Tú estarás Entre mis brazos Noche y día Y seré tuyo Fierta linda Hasta al morir Vuelve pronto Vuelve pronto ¡Suscríbete! 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 que llevo dentro del corazón, me alejaré cuando salga el sol y entre montañas me perderé con mi canción me iré del rancho donde he nacido, dejando el nido de amor que fue y cantando por la pradera lo que yo siento por tu querer para que el viento con la arboleda repita siempre mi padecer y si te encuentras un pajarillo que al pie de un árbol ya muerto esté no te conduela a buscar su nido que por tu amor me moriré ay, 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 quieto amor, siento dentro del alma de no querer perder tu amor ay, 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 sale el sol y tras de las montañas mi corazón te dice adiós ay, 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 quieto amor, siento dentro del alma de no querer perder tu amor ay, 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 salga el sol y tras de las montañas mi corazón te dice adiós del cielo de no querer perder tu amor se tiró a los vicios por una mujer se tiró a los vicios por una causada y este es el corrido Me lo tienen que creer Él no había cumplido quince años de edad Ella con sus años, abrazos y besos Lo hizo con sentido Mala ya sufrió el maldad Cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba para hacerlo su amado No se imaginaba el col en engreído Que tarde o temprano sería desgraciado Cuando el jovencino sintió la pasión Por donde él hallaba su amor imploraba En la mal pasada Le pagó con desicción Hoy sin rumbo fijo lo ven caminar Siempre en emborracho cargando botellas Cantando a sus penas Pues la tuvo que matar Ya por todas partes se canta el corrido Del joven perdido y de la mal casada Y al ir a enterrarla su noble marido A los cuatro vientos la dejó tirada Y este fue el corrido del joven perdido Del noble marido y la mal casada Y este fue el corrido del joven perdido Y este fue el corrido del joven perdido Y este fue el corrido del joven perdido Y un abrazo en cada vez Música Supiste ser aborraño Jugado en el villán Supiste todos mis vicios Quédeme de ascoñar Ya me lo llame, destino Con sentimiento y dolor Música Voy a darle vuelta al mundo A disfrutar del amor Música Aquella casita tan grande y bonita Tan triste que está Y veo rezo tan triste morena Y por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices que juntos pasamos en mi dulce hogar Música Los potreros están sin ganado Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Todo se acabó Todo se acabó Si me prestas tus ojos molestados Llego en el alma que miren allá Los escombros de aquella casita, de aquella fradera, lo triste que está Música Música Recordando las horas felices que juntos pasamos en mi dulce hogar Música Cuatro mil padres tanto quería Pues mi padre las cuidaba Música Llego en el alma que miren allá Música 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 Quiero quitarme una pena Que no se alivia con vino Es una pena muy grande Que a mí me trajo el destino Y fue en este mismo tiempo Y hace poco que pasó Cuando la suerte maldita De este mundo se lo llevó Por eso calmo mis penas Con mi guitarra cantando A nuestro hermano querido Que de arriba esté escuchando No lloro no más de acuerdo Por eso pido un favor A ver si encontramos calma Que le pidan mucho a Dios Por el descanso de su alma Que a sus amigos sinceros Les queremos recordar Que si algún día lo quisieron No lo vayan a olvidar Por eso calmo mis penas Con mi guitarra cantando A nuestro hermano querido Que de arriba esté escuchando Por eso calmo mis penas Por eso calmo mis penas Con mi guitarra cantando A nuestro hermano querido Que de arriba esté escuchando ¿Quién podrá comprender Mi amor de mi amor de mi vida? ¿Cómo es preciso Que el silencio sufra? ¿Quién podrá comprender Lo que es mi mente? Si a cada paso Si a cada instante sufro yo Cufro tanto Que mejor quisiera A recordar Para mi ser y existencia De mi pecho Ya no tengo resistencia Para tanto Para tanto Sufrir más ¿Quién podrá comprender Lo que es mi mente? ¿Quién podrá comprender Si a cada paso Si a cada instante Cufro yo Cufro tanto Que mejor quisiera A recordar A recordar Para mi ser y existencia Para mi ser y existencia De mi pecho Ya no tengo resistencia Para tanto Para tanto Sufrir más ¿Quién podrá comprender ¿Quién podrá comprender ¿Quién podrá comprender ол pronuncio Sé que es elком Val spite Por alto Suscríbete ¿Quién podrá comprender Lo que es Lo que es Sufrir más Guédugle Ya no chama ¿Quién podrá comprender Por más que yo he tratado de darte lo que mereces Por más que yo he intentado hacerte muy feliz No ha sido suficiente lo que en verdad me parte Que no he sido lo que esperabas de mí Ya no ven tus pupilas el brillo de la dicha Ya tu sonrisa es triste y la alegría se fue Se terminó el encanto de las primeras noches Si vieras como duele saber que fracasé Perdón mi amor por no saber amarte como tú quisieras Por marchitar por mi otoño tu primavera Por no haber sido como lo esperabas tú Perdón mi amor por no cumplir lo que te había prometido Un mundo lleno de ilusiones y un castillo Perdón por no ser tu príncipe azul ¡Gracias! 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 cambie en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo de ser falsa y traicionera, te perdono porque todavía te quiero, aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré yo, te lo juro. No te ruego ni te pido que me quieras, solo quiero, mi ranchera, que recuerdes el cariño que mi vida te ofreciera. No lo niegues, frieta linda, no lo niegues. Dime que me diste, frieta linda, creo que me tienes enyelvado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. No lo niegues, frieta linda, no lo niegues.